¡Hola, negros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá, Jugando con Natalia, en esto que es un resumen, unas cosas, una información que les quería comentar sobre mi amigo Overwatch. En realidad es mi amigo, es un juego. Antes que nada suscribas a Jugando con Natalia, siganme en Facebook, en Twitter, miren el video anterior, miren el video siguiente, miren la chota. Y ahora voy a pasar a comentarles algunas cositas que estuvieron pasando por aquí. Por ejemplo, hace unos días tuve el placer de poder viajar a la ciudad de Brasil con mucha ilusión, algo más o menos así. Y básicamente eso fue lo que hicimos, jugar a Overwatch en Playstation 4, sí, la pasé re bien. Tuve la oportunidad de volver a probar Overwatch en Playstation 4 y pude hacer algunas cosas que les quería comentar. A ver a ustedes qué les parecen, porque, porque, se vienen ahora los lanzamientos, ya arranca todo, ahora, este video lo estoy grabando antes, en realidad no sé cuándo va a salir. A partir del 3 de mayo está la beta abierta para los que, como se llama, para los que hicieron las pre-compras, tanto como del juego como de las decisiones coleccionistas y la boludez. Y de 5 al 9 tenés la beta abierta para todos los que compraron el juego, los que compran el juego, vos me entendés, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso, ahora te voy a explicar lo siguiente, resulta que estuve probando el tema del joystick en Playstation 4 y la verdad que me funcionó bastante bien. Te lo voy a comentar ahora después, mientras que yo, bueno, no pude hacer un gameplay porque donde estábamos jugando no se podía hacer un gameplay en sí, este, así que lo mandé a Juan a jugar. Y lo que pudimos hacer fue colar una capturadora, ustedes no digan nada porque nos van a cagar la pedo. Capturamos una partida donde también estaba jugando Alfredito, donde también estaba jugando Bardock, eh, pudimos capturar una partida ahí, este, más o menos como para que puedan ver, este, cómo es el, en Playstation 4 y demás. Bueno, mientras que ustedes van viendo la partida yo les voy comentando más o menos cómo es la onda. El tema es así, el Playstation 4 está bastante bueno porque tiene bien distribuidas las, este, las teclas, o sea, tenés los skills en L1 y L2. Lo que a mí mucho no me gusta es que tiene, no me acuerdo si en el cuadrado o en el triángulo tiene la ulti, entonces como que medio que tenés que sacar el dedo para ponerla. Pero, por lo que estuve preguntando, se pueden, eh, se van a poder, o sea, en la versión oficial, o sea, cuando salga, no, en la beta que estábamos jugando nosotros ahí, que era una prueba, solamente estaban instaladas en esas Playstation, este, se van a poder rebindiar las teclas. Si no sabes lo que es rebindiar, te explico que es reconfigurar las teclas, no seas boludo. Me vino muy bien estar jugando Overwatch antes, para, antes de ir a este evento, porque tuve la oportunidad de hacer un montón de preguntas, este, que ustedes me iban dejando en los comentarios. Cosas que ustedes me preguntaban a mí que yo no tengo la más puta idea. Como por ejemplo, por qué la diferencia de precio, cómo lo compras, che, dicen que vale una cosa, cuando lo iba a comprar vale otra. Se va a poder jugar en Play 4, va a haber trofeo, vamos a poder platinarlo, va a haber solamente en Play o en Xbox también, no vamos a poder meter un paro en el culo. Yo todas esas cosas las pude preguntar. Me contestaron la mayoría, este, la de, por ejemplo, de meterme cosas en el culo, no supieron qué contestarme, pero bueno, igualmente le agradezco mucho a la gente de Blizzard por haber puesto, este, énfasis en eso, ¿no? Como diciéndome, nene, en el culo te vas a meter las cosas. Pero bueno, alguna de las preguntas que ustedes me habían hecho era, por ejemplo, este, qué pasaba con el tema de los trofeos. Los trofeos, bueno, yo pregunté y me comentaban que para que un juego quede avalado para PlayStation, PlayStation le pide que tenga trofeos propios. En la beta que yo estuve jugando para PC, ya hay algunos trofeos, no sé si van a ser los mismos, este, pero bueno, son trofeos de, no como trofeos como los de Steam, sino trofeos como de logros de Play, a eso me refiero. Hay algunos que ya vienen adentro del juego, que a mí me gustaron un montón y los pregunté y ojalá que sean esos, porque están bastante, no te digo fáciles, pero con unas 2000 horas de juego más o menos creo que lo vamos a poder platinar sin ningún tipo de problema, claro. Otra pregunta que me hacían era que si van a estar habilitados todos los personajes de entrada o van a ser la gran Mortal Kombat que te van a cobrar cada cuatro personajes. Bueno, lo pregunté, me dijeron que van a estar todos los héroes de entrada, o sea, vos compras el juego, lo tenés ahí, ya te vienen todos los héroes de entrada, podés jugar con todos, lo que vas a poder hacer es ir desbloqueando los skins con monedas del juego. No sé si se podrán comprar después, eso lo pregunté y no me quisieron decir, no me dijeron, no sé qué pasó, o la verdad que no me acuerdo si me olvidé de preguntar o no, pero bueno, no te quiero mentir porque la idea es contarte las cosas, ¿no? Lo que sí va a ver es contenidos descargables que van a estar habilitados solamente como la versión Origins Edition, que es la que se compra antes para que te den los skins de los chaboncitos, que después te lo voy a mostrar más tarde a la página de Overwatch. Pues también te voy a contar porque hay una diferencia de precio y cómo hacer para comprarlo más barato. ¿Vamos a hacer edición coleccionista? ¿Vamos a hacer un unboxing de una colectora acá en Argentina? Sí, en algún momento la vamos a hacer. Yo estuve preguntando y la edición coleccionista no sé si se va a vender en Argentina por ahora, pero bueno, yo voy a ver si me la puedo conseguir en algún lado de Estados Unidos que es yo para poder hacer el review del unboxing como estoy haciendo con todas las colectoras que tenemos acá, pero sí, yo la quiero tener, estoy re caliente con eso y ya vas a ver qué tiene cuando después te muestre. Después jugamos un par de partidas que la pasamos bárbaro, Alfredito que había hecho tiempo a grabar y bueno, le hice la gamba y nos metimos, nos colamos en el evento, porque el evento estaba dividido, estaba entre la gente de Argentina, Chile y creo que Argentina y Chile nada más y no me acuerdo qué más, este, en un evento dentro del mismo lugar, ¿no? Y había otro evento para Brasil, ¿por qué? Porque estábamos en Brasil y los brasileños fue una gracia de evento ahí, pero si hablan todo en portugués no van a entender un sorongo y entonces como quedaban, digo, sé, pelotudo y queda como que, ¿entendés? No, se van a re enojar. Igualmente los chabones nos escuchábamos jugar y se puteaban y decían, ¡Poluto! ¡La concha de la lola! Era muy gracioso escucharlos putear en portugués y en español, pero sí, la verdad que fue muy divertido, claro. Y bueno, nos colamos ahí y nos metimos con el Alfredito y nos pusimos a jugar una partida con los brasileños para que el Alfredito pueda grabar algo y nos recagamos ahí perdidos, los brasileños juegan como la concha de lola si lo tienen ahí todos los días. Nosotros tendríamos que viajar, hijo de puta, déjenos jugar un poco, mandame algo ahí para que estés ahí viciando, porque todo bien, ¿viste? Jugar en play. A mí me gusta, me encanta, está bueno el short y lo vamos a platinar, todo lo que vos quieras, lo vamos a hacer. Pero los shooters se juegan en PC, o sea, dale, guachín, todo bien, ¿viste? A mí no me venga con los niños de rata con el Coloduty y métetelos en el orto. Los shooters se juegan en PC y no se habla más. No, mentira. Bueno, juega en donde se le cante el quinto forro a la bola. Para mí me es mucho más fácil jugar con el mouse, ¿por qué? Porque, o sea, la manqueo menos. Con el shot y que es como que se me van los deditos y tengo como unos problemas. Pero igualmente me fue bastante bien. Hicimos dos o tres jugadas de la partida, no es el caso que grabamos, porque dije, no voy a andar grabando jugadas de la partida, porque, escucha, me queda mal, ¿entendés? Que me hago el canchero, ¿no? Así que, bueno, eso fue básicamente un poco de todo lo que se estuvo hablando del juego y lo que va a traer a nivel gameplay. Ahora vamos a pasar a otro lado que te voy a mostrar algunas cosas de la página de Overwatch para que vos sepas más o menos qué trae cada cosa y más o menos cómo hacés para comprarlo más barato y que te digan lo que vale y no te digan lo que es una cosa y que después me entiendes. Hay que pensar un poco si no lo entendés. Por acá estamos en la página oficial de Overwatch, que, ojo, no es Overwatch.com, es PlayOverwatch.com. Si no, él trae el Battle.net, no sea pelotudo. En donde acá te van explicando más o menos todas las cosas. Si vos no conocés los héroes y los querés conocer, miráte los videos que hicimos antes, jugando con Natalia, que andan por ahí, ponía Overwatch jugando con Natalia en YouTube y te van a aparecer todos los videos. Y si no acá tenés, podés ir haciendo clic en cada uno de los personajes y te va llevando, por ejemplo, D.Va, te tira los skills, te va diciendo todas las boludeces. Pero bueno, al margen de todo y que el mundo necesita héroes y que eso es algo que ya lo sabemos porque estamos cada vez peor, bueno, vamos a ir acá buscándole las cosas. Acá te va a decir cómo explorar el juego de boludeces y el tema de la preventa. Te voy a explicar una cosa para que vos sepas. Si vos querés saber todo el juego, venís a juego, investigate la página, no me enche lo huevo. Pero acá vas a preventa para comprar el juego. Acordate que los que hagan la precompra, la beta arranca el 3. Es una beta abierta, es una beta cerrada para los que tienen precompra, una cosa así. Arranca el 3. Y del 5 al 9 es una beta abierta para todo el mundo, para los que tienen el juego y la chatonga. Y después, a partir del 24 recién es el lanzamiento del juego. O sea que desde el 9 al 24 de mayo nadie tiene Overwatch. Yo hoy por hoy no lo tengo. Ni tenés por si estoy haciendo este video y no estoy jugando porque no lo tengo Overwatch. Ebilisa, la puta madre, ¿qué pasó? Cuando estás acá en preventa, prestá atención a lo que te voy a explicar. Estás acá en preventa, te dice... Eh, bueno, Origins Edition Overwatch, bla, 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 bla. Tiene 21 héroes, los 5 diseños originales que son el bastión que está abajo de la tierra. Este es el Reaper que es negro, entendés que no tiene la ropa. Te guardas que te roba. La tracer así con el traje súper loco, el soldado 76 sin la máscara cuando todavía era el capitán Garompa, que no me acuerdo el nombre. Y la otra minita, la farra esta, que tiene el coso de jefa de seguridad y toda la boludez, que no es el mismo skin que tiene después porque ya sabes. Y a margen de todo eso, también te dice que te trae algunos regalos digitales que después lo vamos a pasar a ver. Pero te voy a explicar lo que pasa. Vos ves acá abajo el precio. A mí, bueno, yo ahora estoy en Argentina, me tira el precio en pesos argentinos. Dice que sale 600 pesos argentinos. Pero cuando yo estaba allá, usted me preguntaba, bebé, 600 mango, vale. Yo pensé lo mismo. Y en Blizzard, el día del evento, pregunté, che, escuchame. Porque dijeron, el juego va a estar a partir de los 399 pesos argentinos. No, la pija, porque vos entras a Battle.net y cuando lo vas a comprar dices, 600. Me estás cagando, ¿dónde está el truco? Le dije. Y ahí me dijeron, no, guachín, sacanos a pasear. Fijate que eso, cuando vos entras directamente te tira al Origins Edition. Ojo, piscuí. Si vos te pasas donde dice Overwatch solo, automáticamente vale 399. El juego vale poner 400 pesos argentinos. No sé cuántos serán dólares, pero acá está en pesos. O sea, calculo que será el valor ese. Y es lo que incluye. Incluye el juego, ¿no? Con los 21 héroes. O sea, que los héroes te vienen y los 21 te vienen siempre. Todo, no hay problema. Lo único que te va a ir cambiando, depende de la versión que compreses, si tienes skin o no tienes skin. Y después tenés, por ejemplo, los entornos icónicos. Que son las luchas de los campos futuristas, bla, bla, bla. Nah, te pone los mapas. Los mapas vas a tener. Todos los mapas y todos los héroes para jugar desde el primer día, versión sea la que compres. O sea, comprar cualquier versión. Tanto la de la Collector o la del Origins Edition, cualquiera van a venir. Con todos los héroes, ¿entendés? O con, perdón, o con las pelotas. Todos los héroes y todos los, ¿cómo se llama? Este, los niveles para jugar. No te van a vender ningún contenido extra. Y eso, la verdad, que me pareció bien. Porque con Mortal Kombat me la vine imponiendo. Y lo vuelvo a decir, porque a lo que va de... ¿Qué estamos hoy? No sé, ¿qué día es? Bueno, no sé. A hoy que vos estás viendo este video, lo compré cuatro veces el Mortal Kombat de mierda ese. Lo compré primero en Mortal Kombat común, la precompra digital para poder jugarlo el día que salió. Después lo compré cuando salió la Collector. Después compré el Kombat Pack 1 para Hassong y todos los pelotus. Y después compré el Kombat Pack 2 también para que vengan todos los pelotus. Y ahora el XL. ¿Por qué no me chupa la p... Valviendo al Overwatch. Lo podés comprar tanto en PC, en Play como en Xbox. Está bien. Yo en Xbox lo probé. Está bueno. Lo probé en Play. Me encantó. Y lo probé en PC. Y es Overwatch. Vuelve a jugar en PC. Después tiene la versión Origins Edition. Como te decía, viene con los 21 héroes. Pero le agregan los 5 diseños de los chaboncitos originales. Y los regalos digitales. Que en este caso te trae un Winston para Warcraft. Mirá, acá te dice. Si bajás un poquito. Acá te dice lo que trae. Te dice regalos para el juego. Te trae, por ejemplo, a Tracers en Heroes. Si no tenés a Tracer, te va a tocar a Tracer para poner en Heroes of the Storm. A Winston para Warcraft. Te va a venir el dorso de cartas para Hearthstone. Que está por acá arriba. Que está re bueno. Este, que lo quiero ya. Las alas de Mercy en Diablo 3. Y los retratos para los jugadores de Tracer, RIP, bla, 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 bla. Para Star Class 2. Que lo podés ver acá también, ¿eh? Al margen de esto, sea la versión que desea la que compres. También si haces la reserva o la precompra, por ejemplo. Te va a dar el skin de la Weaver Maker. Que está acá abajo, este. Que es el aspecto noir. Que es como noche en inglés. Pero no en inglés, no. En inglés medio de mierda. No sé qué carajo. Y por último, la edición coleccionista que trae. Todo lo mismo que la Origins Edition. O sea, todo lo anterior que te dije recién. Los skills, las cosas para The Walker. Los bichitos para poner en la pelotudez. Las cartas de Hearthstone. Todas las pelotudez. Y encima te trae. Una estatua del soldado 76. La banda sonora del juego. Y colección gráfica. Que calculo yo. Porque acá no explica en ningún lado. O sea, no, no, no. Me olvide preguntarlo también. Calculo que sea un artbook. Porque cuando dicen colección gráfica. Debe ser un artbook. No sé, alguna vulvuesa así copada. Así que bueno, negro. Espero que les haya gustado este resumen. Básicamente de Overwatch. Espero que les haya podido contestar. Algunas de las preguntas que me cagan preguntando por Facebook. El Facebook te lo dejo acá abajo. Seguime. Dale. No seas malo. Seguime en Facebook, boludo. Así somos cada vez mal. Podemos compartir las cosas. ¿Cómo puede ser? No. Seguime en Facebook. Y en Twitter también. Si les quedó alguna duda. O tienen alguna otra pregunta. Algo que no les respondí. O que no les quedó claro. Me lo dejan en la descripción del video. Y entre todos nos vamos a ir contestando. Traten de no contestar boludeces. Para que los pibes que están preguntando en serio. Sepan. No. La concha de la lora. Así que bueno, negros. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a jugando con Natalia. Síganme en Facebook y en Twitter. Miren el video anterior. Miren el video siguiente. Miren Melachota. Y espero que habiliten pronto Overwatch. Y podamos grabar alguna de las partidas ya con gente random. Imaginate cuando hagamos directo de Overwatch. Yo no voy a poder creer. Quiero hacerlo como hacíamos los viernes de Heroes of the Storm. Los Heroes of Friday. Los Overwatch Friday. Y la vamos a pasar re bien. Sí. Voy a ver si podemos jugar todos juntos. Porque la idea es que nos caguemos palo entre todos. Armemos un team. Y seamos los más lindos. Y los más mejores. Nada más negro. Suscríbete. Te mando un beso. Y nos vemos. Te veo. Chau. Enter. Chau.